i hola a todos en el vídeo tutorial de hoy les voy a enseñar cómo abrir los puertos de un router de cualquier router de movistar ya hace un tiempo de movistar bloquea su router y no nos permite acceder de una manera normal desde nuestro ordenador directamente al router entonces tenemos que pasar por su página bien me meto a movistar y luego donde pone mi movistar y ahí meto mi usuario y mi contraseña bien entonces ahora ya aquí dentro de mi movistar me voy a ir otra vez donde pone mi movistar y ahí voy a ir a configura tu router le doy ahí y este es el portal alejandra que nos va a permitir bueno pues ya nos pone un poco a abrir los puertos cambiar el nombre del wifi cambiar la contraseña del wifi le daríamos a acceder aquí nos va a pedir que en un si ese es nuestro número de teléfono le damos bien y ahí nos sale lo primero el modelo de nuestro router que podría ver la ficha técnica si quisiera el modelo el fabricante etcétera bien me iría a configuraciones y ahí me voy a ir a puertos y entonces aquí pues tengo que poner bueno aquí ya me sale que yo tengo abiertos los puertos de otro ordenador en este mismo router si ven aquí abajo estos ya los tendría abiertos y yo aquí no puedo abrir otros para cada ordenador sea nosotros por cada ordenador que tengamos le tenemos que abrir los puertos bien necesitamos saber cuál es la ip del ordenador entonces para eso nos vamos a inicio ponemos aquí cmd para abrir una consola y aquí ponemos ipconfig bien ahí tendríamos el número 192.168.1.178 esta es la dirección del ordenador entonces nos venimos aquí 192.168.1.178 bien el protocolo en este caso tcp y un puerto único que el que voy a abrir pues va a ser el 46 por ejemplo el 4665 y en puerto externo le pongo lo mismo 4665 le doy a añadir vale lo tengo añadido pero todavía lo tengo pendiente bien ahora voy a abrir por ejemplo para el emule pues está bien porque te pide un tcp y un udp pues lo mismo 192 bueno ya me lo ofrece aquí lo mismo 4665 y aquí 4665 y otra vez le doy a añadir bien ahí ya tengo los dos y ahora le voy a dar a aceptar y ahora lo que tengo que hacer es irme a operaciones pendientes que lo tendría aquí le doy a operaciones pendientes y le digo aplicar operaciones bien esperaríamos un poco ya tendríamos los puertos abiertos de nuestro router dependiendo de del modelo pues a veces tarda más o a veces tarda menos muy bien pues hasta aquí el vídeo tutorial de hoy muy sencillito pero muy útil si les ha gustado denme un like o incluso pueden suscribirse a mi página pueden seguirme en facebook en twitter en la página de bm informática muy bien hasta la próxima un saludo y y